La reforma electoral, de todas maneras ya va a salir, ¿cómo se llama?, Lorenzo Córdoba y se puede elegir a uno mejor. Señor Ciro Murayama, ¿se puede encontrar uno mejor? Y además está demostrado que el motor del cambio es el pueblo Miren lo que pasó en Tamaulipas ¿Cuánto temor había? ¿Normal o promovido para que la gente no saliera a votar? Y así, al pueblo de Tamaulipas, todo mi respeto, toda mi admiración. De los seis estados donde hubieron elecciones, fue el estado con mayor participación ciudadana.